¿Cómo fue dar a luz a André? Sherlyn reveló cómo fue dar a luz a André. Sherlyn, la actriz que no deja de mostrar en las redes sociales lo feliz que está con su hijo, ahora da a conocer cómo fue dar a luz a su bebé. Desde que se convirtió en mamá, Sherlyn ha estado dedicada en cuerpo y alma al cuidado de su bebé, André quien cuenta con apenas 20 días de nacido. Desde que se convirtió en mamá, Sherlyn ha estado dedicada en cuerpo y alma al cuidado de su bebé. André quien cuenta con apenas 20 días de nacido y aunque todo su embarazo transcurrió con normalidad, la actriz confesó un día después de dar a luz lo que había sufrido contratiempos durante el parto. Ahora tres semanas después de dar a luz, Sherlyn se sincerizó con su amiga Isabella Skurain, integrante del grupo Pandora, a quien le contó dos cosas que resultaron un reto a la hora del alumbramiento de su primer hijo. André trajo una complicación de cordón umbilical en el último momento. Recordó la intérprete problema que puede llegar a ser mortal en los bebés a punto de nacer. También comentó que el segundo reto al que se enfrentó fue que el bebé nació con menos peso del que debería. Pese a todo, los médicos lograron que André naciera bien y ahora está en casa y empieza a recuperarse. Sin duda la actriz ha demostrado lo dichosa que se siente al ser madre.